Siento que Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón No ves que yo ya lo estaba usando Para lo mismo, para lo mismo Porque yo, yo, yo ya lo estaba usando Para lo mismo, para lo mismo Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón Siento que vas a usar Siento que vas a usar Siento que estás usando de chiquero mi corazón Siento que vas a usar a mi sinatra ya lo hizo a mi manera lo estas haciendo a mi manera siento que vas a usar siento que estas usando de chiquero mi corazón a mi manera siento que vas a usar siento que estas usando de chiquero mi corazón a mi manera